Estamos siendo afectados por la falta de administración de justicia y la apertura de los juzgados y del tribunal. Entonces, nos han estado postergando ya continuamente la apertura y obviamente también la sociedad se ve afectada porque no tiene acceso a la administración. Ha sido mucho más fácil suspender labores que tomar las medidas sanitarias correspondientes para continuar impartiendo justicia. Sí, ya hay un rezago tremendo. Desde el 17 de marzo se cerraron las actividades judiciales. Ya es un rezago bastante grande. Sí, vamos a hacer una manifestación en el tribunal el martes 10 en la explanada a las 10 de la mañana con varios abogados. Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos retome las actividades con las medidas sanitarias correspondientes. Porque existe la manera de hacerlo. Que la administración de justicia sí es algo esencial. O sea, tú no le puedes decir a un niño que no vea a su papá, a un papá que no vea a un niño o a una persona que está viviendo violencia intrafamiliar y que tú estás pidiendo las medidas cautelares como la separación de cónyuges. No, quédate con tu marido. Gracias. 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 Gracias.